Bienvenidos, este es el servicio de noticias de la Municipalidad de Miraflores. Hoy es martes 6 de octubre de 2020. La Municipalidad de Miraflores inició las actividades conmemorativas por el aniversario 101 del fallecimiento del ilustre vecino y tradicionista Ricardo Palma. Nuestra comuna y otras instituciones culturales ofrendaron arreglos florales ante el busto erigido en su memoria ubicado en la cuadra 2 de la avenida que lleva su nombre. Posteriormente se inauguró la muestra fotográfica en su honor en el pasaje de los pintores junto al Palacio Municipal. Imágenes que resaltan la vida de Ricardo Palma durante su estancia en Miraflores desde el año 1912 hasta su muerte acaecida el 6 de octubre de 1919. La ciudad heroica de Miraflores rinde permanente homenaje a Ricardo Palma, hombre de bien, hombre de valor. La Municipalidad de Miraflores tributó homenaje al almirante Miguel Grau al conmemorarse 141 años del combate de Angamos registrado el 8 de octubre de 1879 durante la guerra con el vecino Chile. Fue durante ceremonia realizada en el parque que lleva su nombre en el malecón de la marina de nuestro distrito con la participación de representantes de la Armada Nacional y otras instituciones. Se guardó un minuto de silencio en memoria de nuestro máximo héroe. De igual manera se recordó el aniversario de creación 199 de la Marina de Guerra del Perú el 8 de octubre de 1821. Y la sala Luis Miro Quesada Garland ya reabrió sus puertas para deleite de los vecinos y visitantes. Cumpliendo las medidas de bioseguridad, los asistentes pueden apreciar la muestra Las Horas de Adolfo Vinternitz, el afamado artista peruano. Puede apreciarla de lunes a sábado de 10 de la mañana a 7 de la noche y los domingos de 10 de la mañana a 6 de la tarde. Los esperamos en la cuadra 4 de la avenida José Larco junto al Palacio Municipal. Este fue el servicio de noticias de la Municipalidad de Miraflores de hoy martes 6 de octubre de 2020.